Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te superás En tu vida fui juguete más Me reaccionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todos terminó Amor, te digo a Dios Caminos diferentes que debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay La banda de lechuga 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 Para vos, para vos Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño Que te superás En tu vida sin juguete más Me traicionaste A sangre fría No hay nada que hablar Y tú y nosotros dos Ya todo terminó Amor, te digo adiós Caminos diferentes Debemos seguir Te deseo lo mejor Y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay